Hay una historia muy interesante en el libro de Neemías capítulo 4 Resulta que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Persia Y estando en Persia había un hombre que la Biblia dice se llamaba Neemías Y era el copero del rey, el hombre encargado de manejar el bar del rey Artajerges Recibió noticias Neemías de que Jerusalén su amada ciudad estaba destruida De que los muros de Jerusalén habían sido derribados, habían sido quemados, habían sido arrasados Y esto golpeó tan duro, tan duro, tan duro a Neemías que él decidió pedirle permiso a su jefe Al rey Artajerges para salir de Persia donde estaba comodísimo, tranquilísimo Y regresar a Jerusalén donde no tenía nada, donde todo estaba en ruinas Y cuando Neemías llega a Jerusalén, él comienza con la reconstrucción de la muralla, del muro Comienza a trabajar con toda su fuerza y con gente que iba con él Comienza a trabajar para reconstruir los muros de Jerusalén Porque él se sintió tan dolido, tan apenado, tan golpeado De que los muros de la santa ciudad estuviesen en escombros, estuviesen en ruinas Cuando tú quieres valorar, cuando tú quieres defender, cuando tú quieres pelear, cuando tú quieres bendecir Cuando tú quieres edificar a los tuyos o a lo tuyo, vas a tener que confrontar guerra Hay tres factores que yo quiero dejar en tu corazón en esta hora Que son la mejor defensa para los tuyos y lo tuyo Número uno, actitud, actitud Que tiene que ver con un rasgo de carácter No es un don, no es algo que te pueden imponer las manos y decir recibe actitud Es un rasgo de carácter y todos los rasgos de carácter se desarrollan, se aprenden Actitud, ¿por qué actitud? Porque la Biblia dice que lo primero que Neemías manda al pueblo es a que no tengan temor Tengan una actitud de guerrero Tenga una actitud que se traduce en un corazón guerrero Y lo primero que quiero mencionar iglesia es que las guerras cualquiera que sean Se ganan o se pierden en el corazón Se ganan o se pierden en mi interior El segundo factor es acción No solo tengo que tener una actitud correcta Sino que tengo que accionar a la manera de Dios ¿Y qué le dice el Señor? Pelead, pelead No les tengan miedo, acuérdense del Señor Y pelead Tenemos que entender la realidad de nuestra batalla Y comenzar a pelear por todo aquello que realmente vale Los tuyos y lo tuyo No tenemos que tomar una actitud de dejarnos robar, arrebatar Lo que Dios te ha dado tiene valor Y tienes que aprender a valorarlo Para poder tener esa actitud y accionar Para pelear por aquello que Dios te dio Lo que tienes, a quien tienes Dios te lo ha dado Nunca lo ves por perdido El tercer factor que encontramos aquí Es el factor determinación Yo voy a pelear por lo que tengo que pelear Determinación Dice, pelead por vuestros hermanos Por vuestros hijos, por vuestras hijas Por vuestras casas Eso significa asumir nuestra responsabilidad Aunque Dios sea, como lo dice ahí la palabra de Dios Grande y temible Dios espera que tú y yo peleemos La verdad es que el diablo no quiere verte muerto Quiere verte humillado ¿Para qué el diablo te va a matar? ¿Para qué? La gente dice, es que el diablo me quiere matar El diablo me tiene La intención del diablo no es matarte No es verte muerto Es verte humillado Pero mira la estrategia que utilizó Neemías En el versículo 13 de ese capítulo 4 En el versículo 13 dice Entonces por las partes bajas del lugar Sea del muro Detrás del muro Y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias Con sus espadas Con sus lanzas Y con sus arcos Puse al pueblo por Por Familias Puse al pueblo por familias En los lugares bajos En las partes bajas del lugar Esa palabra, esa frase Partes bajas Habla de los lugares Vulnerables Y desguarnecidos Neemías duró 52 días Junto con el pueblo 52 días Para terminar el muro A la altura de este versículo O de este capítulo 4 Neemías Todavía le faltaba mucho más De la mitad del tiempo Estaba comenzando Pero dice la Biblia Que el pueblo Se había esforzado tanto Que habían llegado a la mitad De la altura del muro El muro estaba a la mitad De la altura En la que debería de estar Y en la que regresó a estar 52 A contar los 52 días Además De que solamente tenía la mitad No tenía puertas Había lugares que estaban Totalmente rotos Portillos Espacios No habían puertas A eso se referían Neemías En las partes bajas En las partes Vulnerables En las partes Desatendidas Desguarnecidas ¿Qué habremos Desguarnecido Nosotros? ¿Cuáles serán Nuestras partes Bajas? ¿Cuáles serán Nuestras partes Vulnerables? ¿Cuáles serán Esas partes Que nosotros Hemos descuidado? Dios te va a indicar Cuáles son esas partes Pero no solamente Para informarte Sino para que tú En unidad Por familias Te pongas de acuerdo Con gente Tal vez Ni siquiera Es tu familia Pero puedes poner De acuerdo Creemos en el poder Del acuerdo Si dos o más Se ponen de acuerdo En cualquier cosa Aquí en la tierra Creyendo Será hecho por nuestro Padre que está en el cielo Esos lugares vulnerables Esos lugares Desguarnecidos Esos lugares Bajos Por donde el enemigo Puede venir Los vamos a guardar Los vamos a proteger Vamos a estar juntos Con espada Con escudo Con lanza Con todas las armas Que necesitamos Pero si algo va a suceder Es que el diablo No se brincará El muro El muro Te va a guardar El muro Te va a proteger El muro Que tú mismo Estás levantando Es tu mayor Defensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!